a ver si no se me cuelgue esto modo lento y porque no me sale aquí el seguidor a ver a ver a ver a ver que esto yo no entiendo nada o si no tienes que darle a buscar y poner mi nombre de usuario rawplataforma exacto si si moderaciones moderadores activos sesión aquí me estoy escuchando doble eso es por lolo mira te mando un susurro y después ya te meto ahora no debería dejarme verlo aquí claro el susurro le pincha en su nombre y te tiene que salir aquí está hombre vale uy no me estaba dando cuenta de que estaba en la partida puesta ahí ¡Ay! ¡Ay, mima! ¡Ay, mima! ¡Va a caer todo dios aquí! ¡Vamos a ganar! Ya sabéis, chavales, que... Lo que tenéis que hacer es... Pues ya, todo lo que ha pasado, ya está. Y a barro, ¿vale? Tanto uno como otro. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí. ¡Amigos! Sí, sí, sí. Si no lo hubiera accedido a... Si yo ya había apagado la play. Y la voy a alcanzar, ¿no? Gracias. Para que tú veas que yo, tanto para uno como para otro, he estado yo desde un intermediario. He estado intermediario. Yo ya llevaba tiempo de ir a ver si se arregla. A ver si... Mato yo no tiene armas, tío. Me cago online. No, ya hay uno. Porque yo... Yo tampoco quería esto, tampoco, tío. Porque, a ver... Era amigo de uno, amigo de otro y... A ver. Cuidado que... No sé dónde está el tío este. Está arriba. No, no está aquí tampoco, eh. Está encima. Muerto, 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 muerto. Muerto, 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 muerto. Solo me hago mi tarjeta, tío. Voy ahora mismo. ¿Dónde está? Uff, voy. Mucho paso, me voy. Mierda, hay gente ahí, eh. Vale, sí, sí que está ahí. Voy a intentar ir por el lado. Está arriba, ¿no? No, la tarjeta. Sí. Está ahí abajo, ahí está. ¡Hostia! Mierda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? He entrado, saco. Ahora... Está loco. Yo te voy a reiniciar ya, eh, que estoy aquí. Ok. Oh, no, tengo uno. Viene uno, no, 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 no. No, 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 no. Uh, está de largo. Vamos, Charab. Qué hijo de madre. Cojones. Vamos a ayudarlo. Vamos para allá, vamos para allá. Me quedé enganchado. Eh, vienen, vienen. Me lo puedo joder. Merda. No. Mierda, mi. Ah, tiene escudo, tío. Yo iba con una pistola. Está arriba, Raúl. Vale. Juego una más, eh. Madre mía. Ya quedaban 20 nada más. Claro, estábamos cuadrones. Solo son escuadrones. Pero no murió la gente demasiado rápido. Quedan 20 escuadrones. Ah. Claro, quedaban 80 personas. Cuatro por dos, ocho. Ahora no te vayas ahí, cabrón. Que estoy de la piedra de esta jugada contigo. Como muy tarde a las tres me voy, eh. Bueno, bueno. Eso te lo compro. Yo estos días, ya me dijeron que tenía que descansar. Y sigo haciendo lo que no debo. Que consigues descartear las armas. ¿Yo? Sí. Sí. Que armas si no van empanados. Eh. Ah, vale, ya está. Bueno, me intenta ahora que nos cae el trofeo de los... De los 50. Por lo menos. Yo creo que esta temporada vamos todos más rápidos o algo pasa. Yo vi lanzado. Yo vi por el 27. Yo por el 15 no tenía pensado llegar tan rápido, pero bueno. Claro, el 27 le ha dado fuerte, eh. Le he dado fuerte, fuerte. Esta temporada sigue con los streams más dos detalles. Yo subí dos niveles hoy, otra vez. Pero se va un malicón. El árabe. Yo hoy no podía jugar. Es ahora que me he conectado. No, pero hasta atrás me había invitado, tío. Pero es que estábamos cuatro y digo... Que viste a Dios que no me gusta. Pues apenas he entrado, digo... Vamos a invitarlos que... Cerrado, creo, a comer nosotros. Yo no puedo saber. Mira, eh... Huesos de animales. Eh, eh... Hemos estado con un muchacho que me posteó a mí por primera vez. Que te diga, Adrián. Que tiene terminas 100 y 5 seguidores, pero... Pero... ¿Dónde? 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 ¿Dónde habías marcado tú? ¿Dónde habías marcado tú? ¿Un acantilado? Y... El muchacho... El... El muchacho me posteó. Te diga, Adrián. Cuando quise acordar, tenías... Tenías dos espectadores. Claro. Se está ayudando. ¿Qué haces? Ese muchacho... Tú hubieras estado bien con... Con alguien, por ejemplo. Y eso, por ejemplo. ¿Alguien te lo has hosteado? Aguante. Aguante. Ahí me hosteó y conseguí 17 personas en un directo. Yo lo máximo que tuve fueron 25. No, pero yo seguíte siguiéndome. Claro, seguidores nuevos. A mí me entraron desde Youtube. 17 seguidores más. Yo sí que tú no... Ya te lo digo. Que... Estando bien con las personas ya está. Que... Mañana, por ejemplo, va con nosotros. Si se mete... El muchacho... Pues también se lo vamos a referir. Se lo vamos a referir que también... Mira... Es más... Si es que... Hace una semana... Entró un chaval a mi directo. Estando peleado contigo. Y nos dijo... A mí, a Lolo... ¿Me recomendáis a Yosil Galicia como streamer? ¿Y qué dijimos, Lolo? La verdad... La dijimos... Pues sí. Es amigo nuestro. Sí. Estando yo ya peleado contigo. Y entró un chaval a mi directo a pedirme recomendación. De tu canal. Le dije que si pasara por allí, que sí. A eso es lo que yo me respiro, tío. Hay que ayudarse entre... Porque a mí que... Porque yo le podría haber dicho... ¿Qué va? Ese es un subnormal. Pero... Yo... ¿Qué gano? Yo que voy a cobrar más dinero por decir que era un subnormal. No. Ni voy a ganar dinero por decir que vaya, ni por decir que no. Pero si te puedo ayudar... Pues mira. Ya. Gracias. Hay que ayudarse, tío. Hay que ayudarse. Si dijéramos... Pues es que... Cuando yo conseguí la filial, Lolo se puso loco perdido de contento. Si dijéramos que es que al yo... Al yo conseguir el afiliado, a ti te perjudico. O sea, si te coño. Puedes no ver más que te enfade. Pero al revés. Es que si piensas egoístamente... Si juegas conmigo, pues más fácil lo tienes. Porque la gente que me siga a mí, pues te sigue a ti. Pues yo juego con gente muy sana. Mira a Raúl. A Raúl lo conozco de hace poco. Y enseguida nos siguió, tal y cual. Nosotros lo seguimos a ver, eh. Y ya le hemos dicho, mira, sigue al chavalillo este. Mira, al que has dado conseguir. Te cerro como a dos. Pues así es todos los días. Yo solo juego con gente sana. Y la gente sana es eso. Oye, sin hacer directo, Lolo y yo hemos conseguido cuatro personas. Sin hacer directo. Me imagino. Alguien quiere un... Un gordo. Para... Si no lo quiere nadie, pues me lo he hecho yo. Bueno, echadlo vosotros. Acabais todos sin escudo. Fertar tú a cero. Fertar tú a cero. Raúl, Raúl, echándalo tú. Toma. Al pecho. Si, en total yo estoy a medio. Y es mejor que estemos todos... Mejor cargados. Raúl no tiene. Toma, Raúl. Ya. Ahí te va, Raúl. Quédaselo a él, entonces. Que Raúl es más bueno. Y tiene que ir con vida. Que va, yo soy más manco. Yo soy más... Manco y tuerto. Si es de que te conocí... Que te conocí, Lolo y yo, ganamos, ¿no? Contigo. Si, ganamos, ganamos. Y las otras dos quedamos... Ganamos bastante bien. No. 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 Ya. Lo tengo. No. No. Digo, vayamos a polla que se lo tome. Es que yo es que no sé por qué te decía yo, si, goño, porque me hablo visto jugar con él. Ese es un amigo nuestro que creo que lo sigue Temea, eh. Si lo sigue, si lo sigue. Eh, señores, el personaje de aquí mejora armas. Mejora armas, ¿no? Sí. Y aquí hay un tanque de... Pero... ¿Cuánto sube? ¿Ah? No. Pegar, pegar. Que yo lo que digo, que tanto Yoshi como Ledoshi. Llevar bien, como si no hubiera pasado nada. Ya está. Un terror. Ah, no. Un terror, un terror. Y mañana, pues, a jugar todos juntos y ya está. Como si no hubiera pasado nada y ya está. Si veía alguna escopeta, marcarme la porfa. Acabo de mejorar una escopeta. Lo que tenía, pero no mejorarlo. No, no. Hay que moverse que viene el punto, eh. Ahí están. Vale, están los dos arriba, ¿no? Tío, tío. Si yo... Si yo... El tu y esto de los cojones... Lo tengo por divertirme, tío. Si me gané el afiliado y estuve dos semanas sin ponerlo. Que te viva el doble. No. Hay gente, hay gente allí, eh. ¿Dónde? Sí. Aquí. Ahí atrás. Se ha ido. Hostia. El cagado. Mira dónde dejé la camioneta. Eh, aquí está. 52 blanco. Muerto. Buena. Yo gané una partida en el móvil. No sé ni cómo. No tiene explicación. Me dijeron que en el móvil son bots. Mayormente. Sí. Ahí, aquí. Me ha quitado. Soy primitivo. No, me llevo el arco y ya está. Eh, gente, 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 gente. Marta, Marta. Sí. Hostia, el punto. Voy a tirarle granada a ver si le rompo estructura. Bumba. Dios. Delante. Sí. Merda. Hay dos. Hay tres. No, están los cuatro ahí, eh. Bah, qué va, qué va. Me han pillado. Madre mía. Caza animales salvajes. Otra vez. ¿Alguien ha conseguido tamear un lobo? Sí. Sí. Si eres mucho. A mí me atacan todos los de puta. Pues yo no veo ninguno. Hubo un día que lo hice de tamear y pasó de mí. Y al final vinieron a atacarme. Dije yo pensando que estaban tameados. Y no, no estaban tameados. Y con el brazo, ¿qué te pasa? Que está todo rayado contigo. Bien. Déjalo. Tú no viste la jugada que me hizo el otro día, ¿no? Antes de que termine la temporada. Juegando tríos. O... Creo que eran más cuatro. El escuadrón. Y no revive a una persona. Teniendo las dos tarjetas juntas. Y después de cinco minutos, conseguí que me reviviera a mí. Revivió a uno. Fue por mi tarjeta y me revivieron después de diez minutos. No. Es que me enfadé con él, tío. Es que da igual lo que haga. Perfecto lo que le va, pañal. Me enfadé con él de verdad. Yo otro tiempo metí un directo con el loro del coajo. Qué risa. Nos pegamos derriéndonos toda la puta noche riéndonos. Se pegó sol directo persiguiendo una gallina. Yo sí. Dime. Yo me pegué una panzada de raíz. Estaba mi novia mirándome. Estaba mirando mi novia hasta con cara de asco. Como diciendo que se ríe junto a este pantón. Es que hace cosas muy raras. Es que más quieres. Oh mi novia. Estoy en directo persiguiendo una gallina. Estoy en directo. No. Y yo nada más que jajajaja. Y en cuanto empecé a verlo. Le envié a Leucci. Digo Leucci. Leucci. Mira todo rato de atrás de la gallina, tío. Y panzada de raíz, tío. Me da la sensación que el NorCurt a las zonas nuevas. No. O sí. Sí. Lo que queremos es ganar. Si caemos la nema lo van a reventar. Bueno, hay un bicho En cada torre creo que hay un bicho Que revienta a palos Bueno, a mí lo de la gallina también me hace gracia Sí, pero Pero que te pegas todo el directo persiguiendo la gallina Joder Es por soñar ella con la gallina, tío Lo bueno es que ya no le suena la play No, no suena la play pero suena la vez más Joder, empezaba joder No, después está, ¿qué? ¿Qué? Hola, yo sí No, no quiero volver Espérate que lo voy a invitar No lo invites, por Dios Lo tengo silenciado No, no, no No, no, no No se está No Que viene, que viene, que viene Mierda, 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 mierda Le di un golpe al tío ese No Le di al jefe de aquí Mierda Me cambiaron los colores otra vez Bueno, entonces ya os habéis dejado eso Habéis vuelto a seguir Habéis quitado el baneo y todo eso, ¿no? Eso tengo que quitarlo ahora Bueno No sé si le puedo quitarlo desde aquí Ah, no, no No sé si le puedo quitarlo otra vez Y el baneo de UCI En el... donde yo estoy En el puesto que yo estoy Los baneo de UCI Y tú también te quedas, ¿sí? Bueno Pero si... A ver si me entiendes que la paga también Sí, sin problema Ya está Y como amigo otra vez Ya está Sí, el tío no estará por... Ay Hostia, que es un narrerón por las piernas El tío este se murió Nada Espera Creo que cae el dinero de la gente Ay, qué susto Aquí hay uno, ¿eh? Hay dos Pero espera No te lo tomes No te lo tomes, ladrilla ¿Por qué? Ahí Ahí dentro lo que hay Esto Sí, pero tardas menos tomándote eso Te tomabas el... Cacharro ese Y ya está Ahí está Ahí está Que sigue estando conmigo, tío Qué pesado Me voy a curar, ¿eh? Eh, ando el mío Ando el mío Ando el mío Me ha metido tres pares de hostias, ¿eh? Vale, ¿dónde está? Estamos en zona, ¿no? Bien, bien, bien Viene, viene, viene Por detrás, viene por detrás Viene por aquí Qué ping, qué ping, qué ping, qué ping Dios mío Voy para allá Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No Está blanco, está blanco ¿Dónde? Toma, toma Toma Tengo, tengo, tengo Vale, me lo llevo Yo llevo otro, llevo otro Tómatelo, vente, 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 vente Voy, voy, voy Están ahí Están ahí Vente aquí, Rau Vale, chico Eh, es que me estoy perdiendo Voy a abrir aquí esto Y aquí Se me ha colgado la música Sí, llevamos así a tope Dale Y eso, para ti Para que te la dejan Para acabar de poner a tope Espera, que voy, que voy, que voy Que me hace falta Espera, espera, espera Dale, dale, ahí, dale Y eso, que es el grito más raro, hace Vale Seguimos rotando en zona, eh No te ha cerrado Si veía alguna escopeta Puede que no me ha caído ¿Allí había escopeta? ¿Dónde hemos matado a eso, Rau? Yo llevo solo 10 balas Aquí hay una Sí, allá abajo hay una Sí Aquí hay otra Pues ahora aparecen todas Aquí la verde Necesito balas, ¿sabes que tiene balitas? Yo tengo 10 de escopeta y 30 de escuza Yo llevo, de la primitiva, llevo 14 Y la improvisada, llevo 10 Yo llevo 20 Y 6 Yo llevo nada Está muy limitado, esta temporada está muy limitado Dice todo el mundo que se parece a salvar el mundo Yo es que nunca he jugado a salvar el mundo Es el jefe ese raro que ha aparecido tan grande Hace unas temporadas Madre mía, hemos levantado aquí 7 muertes Me he hecho aquí He pillado también, pero bueno Dolo, revienta arriba de eso Que ponga de escudo Me acaba de sonar las monedas No hay monedas en esta temporada, ¿no? No Reventa esto, ¿ves? Reventa esto ¡Holo! ¡Hoy! ¿Qué es? Reventa esto Vale No sé por qué me he metido por ahí hay gente por allí? no, no pregunto si hay gente por ahí voy a cargarme de armas, eh, no voy a cargar de armas es que como no tengo nada para que curarme, me llevo armas ¿es que esta es la capa? la capa, si ¿eh? ¿que paso aquí? ¿que? ¿donde puedo parar el cacharro? ah, claro, dentro, eh pero, ¿pero como se hace la capa? con huesos y carlos pero es lo de atrás, no, la mochila si esta mal explicado, joder, es una mochila, no es una capa es una capa para que los animales no te ataquen ¿vamos a la mira? vamos yo quiero pillar un lobo a ver si puedo me interesaría tener un lobo cuidado que revienta no, ya me doy cuenta estaba sin armas aquí tiene el lobo a ver, y como me has dado que venga uno a por mi o voy muy despacio siiii pero si no lo puedo dar detrás, tienes que matarlo no nos pongamos como en el centro del circulo nos van a coger de otro lado pero es que si lo matas para que vale hay que evitar el centro, como dice Raul vamos, vamos a ir por los laterales aquí esta la capita, ya hay que querer la capa yo no, es una verga eso Lolo, no te vayas tanto al centro es que si no, como vengan por dos lados nos revienta mola el pico ese mmm, esta guay cual llega tu? ah, el tambor, no? a mi me han dado este, ahora, no se que llegar así ah, pero es desde el pase el que llevo yo? el Raul el Raul no, 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 no te voy a ver si puedo romper más piedras no esta looteado esto, eh? si queréis ir para las casas, por lo menos, todo junto yo si no te separes si, si, voy aquí solo a coger las piedras estamos casi en la final si, pero hay que tener cuidado, eh? no me voy a quitar el arma el arma esta de mierda el circulo se esta cerrando y ya tienen que esta coge, coge el munición coge, coge, coge yo voy, bueno, bien pego un 60 vamos, coge, coge no, no, coge, coge yo me meti en una casa y me quedaba ahí a esperarlo, eh? ah, no puedo mejorar alguien tiene huesos alguien tiene huesos yo no no yo voy completo podría mejorar un arma, pero no, no, no que bien ah, este es nuevo bueno, a vosotros nos afecta a mi, si busca Zetas a ver oh puedo ah no estoy yo y cuanto dura esa capa, tío, eh? esta... esta chetada esta chetada eeeeh tener mucho cuidado ahora si ahora meternos dentro de una casa, mejor o yo, yo aquí estamos en círculo no estamos mal aquí, eh? voy a comenzar yo me quedaba ya en la casa de Anderito, eh? como el que nos quiera cosa si uno más mira, una escopeta mejor que la mía pues voy solo con dos escopetas rebajaron muchísimo rebajaron muchísimo rebajaron muchísimo las balas como he tomado la escopeta? le da la mitad que tengo que coño es esto, ah? que suerte, lo que voy yo bien que coño es esto, ah? que suerte, lo que voy yo bien me voy que guay que guay que guay yo también quiero montar yo también quiero montar voy a llevar esta granada voy a llevar esta granada intentad ir de... si vais agachados ellos no les suenan los pasos, eh? si si que guay si 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 no puedo no puedo hacer nada bueno ¿Tienes dos de metal? ¿De dos de piezas mecánicas? A ver, ¿qué tengo yo aquí? Tengo una, toma ¡Dos! ¡Uy, que me la lleve yo! Tengo hueso ¿Y esto qué coño es? ¿Esto qué es? Ah, vale, el cachecito Otro consejo, si quieres subir mucho de nivel Cada vez que puedas mejorar un arma, mejorala Que sube de nivel automáticamente Sí, pero aquí no tengo para mejorar ¡Usa cerrarse el culo! Qué raro que no... Está muy tranquila la cosa. ¡Diaaa! En el río. Hay que quedarse por el puente. Vamos a posicionarnos. Yo tiraba por la izquierda. Vamos a tirar todo mirando al círculo de izquierda. Sí, por la zona pequeña. ¡Oh! ¿Qué había ahí? ¡Un pollo! Sí, porque como sigamos recto nos pueden coger por los dos bandos. Aquí nos pueden coger por la izquierda. ¡Uy, qué pin, Dios mío! Hay mucha gente aquí, ya. Se notó que ya me he empezado a laguear. Ya por aquí, tranquilito. Ya está, ya está. Vamos a quedarnos por aquí. Mira, hay un arbusto ahí. No, no, no. Eso no va. Sí, sí. Eso es mi casa. ¿Qué son? Ahí vamos al tirón. Ahí me meto yo. No lo he visto. No lo he visto. Ah, pues está adentro. Sí, sí. Por eso lo he marcado, lo he marcado. Aquí, vamos. Quedamos. Que no venga nadie con el pico le vaya a dar, por favor. Ahí están en el puente. Sí, pero vamos a esperar que luchen ellos porque pueden quedar dos tríos, cuadrones y cuando quede el último que estén reventados llamamos nosotros. Quedamos diez personas y cuatro cuadrones. Ya, lo que hemos dicho al principio, sobreviví a la primera taza y está bien. Uy, uy, uy. Están ahí, eh. Bueno, tranquilo, tranquilo. Si no nos movemos no nos tienen que escuchar. Bueno, ya. Me han metido una escopetaza uno. Yo me meto en el medio. No, chate yo, si no, chate yo. Si no, chate yo, salen los pasos. Ahí yo. Si, esto están atendiendo a otra cosa. ¿Dónde están? Uy, es que están... Quedan cuatro, eh. No, quedan cuatro, pero son tres playas. Puede que hay un trío. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Quedan dos. Vamos a Saku para que no se cure. Vamos. ¿Lo tenéis posicionado? Allí, ahí. Cuando esté más cerca, voy a tirar granada, eh. Tírales ya. No tengo tiempo de curarse. Vale, voy. Mi mato a Saku. Voy a romper estructura. Ahí ustedes, ahí ustedes. Yo rompo estructura. ¿Y ustedes? ¡FUERA! Seguí, seguí. Yo rompo estructura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, 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 vale. Voy a romper estructura. Ahí ustedes. Me la juego, me la juego. Ahí, ahí. ¿Te cargo otro vez, otro vez? ¿Dónde el coño está? Está abajo. Está abajo o está arriba. No lo veo. Está, está quieto. No, no. Está escondido seguro en un sitio. Y nada, que paseo nos va a pegar al escopeta. ¿Se acuerdan? Vamos a estar medio juntos, eh. Yo soy bien, toma. No, no, vamos para zona. Aro, él está ahí dos zonas. Él está ahí dos zonas. Se mueve, se mueve, se mueve. ¿Dónde está? Ah, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está tuyo. Lolo, dale, dale, que está ahí. Qué polla, que se me ha quedado piteado el mando. No, es que no lo veo. Madre, qué parido el mando. A ver si podéis. Está un tiro, está un tiro. ¡Vamos! ¿Cómo no ha escondido la puerta? ¿Cómo estaba escondido y no ha escondido la puerta? Mira, ahora es cuando me cambio. Pero es que no me dejaba cambiar. Me ha quedado picado, tío. Venga, vamos a poder hablar más. Un momento. Venga, la última, Lolo. Venga, vamos para la última. Yo me retiro ya, yo sí me retiro ya. ¿Te ha ganado, Raúl? Yo me voy ya, tío. Muchas gracias, tío. Ya hemos ganado. Ya por lo menos... ... cumplió hoy. Muchas gracias, Raúl, por pasarte, tío. De nada, se vale. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya estés aquí. Ya no puedo, ya no puedo hablar fuerte. Es que se quedó bien enganchado a la música. Tantaj... Tanta gente, tanta gente ha conocido. Salió, 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 salió. Me deja cancelar o en tu tesoro. ¡Uy! Adrián, ¿por qué no te sale? Sale que estás fuera. ¿Ahora? A ver... Ahora, ahora, ahora. Es que lo de los animales es un dolor de cabeza. Vale. Sí, 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 eso da mis... Es que esas demás no las tengo hechas. Tengo todas... Toqué todas las misiones, así que sí que subes. ¿Queréis ir a la granja? Yo tengo que ir a ir a tiburón, si uno pilla mulejo. Pilla la otra punta. ¿Es que ya sale la tormenta? No. No. Tengo que ir a la tiburón para conseguirlo. Yo lo digo porque ese es temporal. ¿Ya, Marta? Da un montón de experiencias. Por conseguir experiencias. En la temporada anterior llegué a 140. Que no me lo puedo creer. Y en esta va a ser otra vez igual. Uy, cae cerca, eh. ¿Qué hay que hacer? ¡Hostia, cuántos personajes tengo ya! Uy, amado a tiburón, porfa. Llegaremos a coger... Ah, bueno, nada más. 12 horas. Yo creo que podemos intentar coger un coche y llegar allí, ¿no? Para comer maíz. Eh... Cuidado. Sabes, por lo menos movemos el mapa. Me encanta la skin esta, eh. Me encanta. ¿Qué marco hay? Ni puto caso. A ver, Giri. Un momento, ¿dónde quedarlo? ¿Dónde quedas? Uy, quiere caer corto en el medio. Ah, no, no, no ha salido. A ver que no me marca él Ahora me he liado ¿Quién marcó? Tío, está marcando el otro ahí Por nada El otro cayó allí Me meto yo en una partida rápida Intento comer esto Y si puedo intentar domar un animal Pero las gallinas No sé, no entiendo nada Las gallinas valen para domar No se pueden domar, ¿no? Bueno, las coges y ya está Las coges y cogerlas, sí ¡Ey, coge el arma! ¡Ay, Dios mío! El otro día me falló y vuelvo otra vez a fallar Pero el tiburón sigue estando igual Y hay el tiburón por aquí Me puede marcar por eso es caso por ahí Si es que nos da ¡Lolo, que tenía sueño! La verdad es que tengo un cinturón amarillo ¡Hostia! Está bien Ahora con lo de los entrenamientos le hemos reventado Bueno, me voy a llevar Cositos ¿Alguien quiere llevar un arco? Ah, mira, hay máquinas aquí Qué guapo Vale, voy a dejar la escopeta esta aquí ¡Lol! ¡Lolo, ¿dónde caíste? ¡Mierda! ¡No, Lolo! Llegaré hasta ti, Lolo Lo quedó chungo, eh Adrián, vienes conmigo Para poder Que me queda una sola cosa Y voy para allá No lo puedo revivir, no llego Bueno, pero pilla la tarjeta Ah, es aquí No, no, te lo estás quedando dormido Por favor mío, Lolo Que va Este es un tío Este es un tío Hay todo ronquido Yo sé que he pegado, si no es broma Pero más seguro que no es que de verdad ¿Qué dices? Joder, tú sabes lo que has que llevo, tío Y luego Ahora le eche la arena para la mañana Me voy a estar temprano Pero ya ha acabado, ¿no? Ya... De momento, sí Vale Hostia, me has cargado, ¿eh? Con... Tiene pasada ya Mierda ¿Por qué no vamos a morir, chico? Esto es pescado ¿Para qué? Cuidado de la zona, ¿eh? Adrián, que te pillan Sí, sí, pues Qué malo soy disparando, por Dios Vale, estamos los dos a tope A ver si ahora sale La cosa Oh, un pescado Cheto Un cheto pescado ¿Dónde le meto yo a esto? No hay más de estas por aquí Bueno, pues voy a quitar Las bombas Si no las vemos ¿Dónde lo revivimos a él? ¿Dónde lo revivimos a él? Vamos Corre ¡Ay, Dios mío! Que le cuesta correr a esto, tío Bueno, espera que vengas Es porque si entramos los dos Mejor que entrar uno solo Sí Oh, qué guay No me gustan la... Lo que tengo Lolo 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 Se nos quedó dormidos Y lo voy a revivir ahora ¡Mierda, gente! ¡Mierda, gente! Cancela ¡Ay, Dios mío! ¡Gente, gente, gente, gente! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Y allí! ¡Hay gente ahí! ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Te estoy reviviendo! ¡Gracias! ¡Cuando salgas, toma! ¡Aquí, de este lado! ¿Dónde cierra? ¿Y la de...? ¿Pero cuál es la de los cultivos, tío? Mira que os cojo yo un coche No, lo ven Estoy un poco borracho Ganjas de acero ¿Pero cuál es el ganja de acero? ¿Esta que está arriba o no? Claro Ven, ven, ven Bueno, te voy por ahí Sube Sube, sube Lolo, ¿qué haces? Le costó, eh Hay gente, hay gente Mira cómo salta ese tío ¡Uy! Ese va a revivir, cabrón No puede Acabamos de revivir A Lolo aquí Lolo Krop ¿Te gusta Lolo Krop? Es bonito nombre No lo veo Barca Este se ha venido para acá para revivir Pues cuidado, la tormenta, eh Es mejor que vengas para aquí, eh Si lo veo yo desde aquí Aún le puedo disparar Pero tampoco hay Tampoco se le verá el pelo Tampoco se le verá el pelo Pues ni lo Yo no vi nadie Moverse dentro, eh Está allí el coche Cogieron un coche y se movieron No hay nadie ahí, eh Se movieron A ver Pábalo Solo, pándela ¡Hostia! Gente Si no, después yo caigo en una solo y No sé qué caray yo lleva esta arma ¡Pum! ¿Qué hace la arma que tengo yo? Algo Primitivo Es que no entiendo ni puñet... ¡Va, va, va! Se tensa demasiado Se tensa demasiado esta mierda ¡No! ¡Dios! ¡No se tensa! ¡No! 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 ¿Dónde está el Pudas... Se va Me han reventado Me han reventado Me ha costado ya, tío Muerto de sueño ya Ahora hay que sueño Mierda Octavos Me voy así reventado Yo voy a mirar si hago la del pollo Pero no sé cómo voy a hacer Venga, hasta mañana, chico Venga, chao Voy a hacer rápido eso A ver, cómo se hace la del pollo Qué guapa Consume de maíz Vale, voy a intentar caer ahí Si puedo hacerlo en refriaga, tío Prefiero hacerlo mejor en refriaga Y saltar y cortar de aquí el directo Y como hago yo ahora para quitar eso Y como hago yo ahora para quitar eso Ehm, pós Tía Mierda que empieza la partida Mierda Tengo un pequeñisimo problema A ver si puedo caer ahí directamente Y juego esta partida y me la tiro Pues tengo un pequeño problema ¿Cómo se desveta la arma? Me voy a ir a la mierda ahora Ah, pues no pone el tiempo, tío ¿Por qué no pone el tiempo? Le he quitado la mitad de las cosas, tío No entiendo nada porque no aparece Vale, pues voy a coger los dos de maíz Necesito descansar Y acabo una hora más tarde el directo Quiero desventar a una persona y no soy capaz Me das todo el maíz Ya está ¿No? Ahí está Ahora ya estoy contento ¿Cómo hago para desventar ahora a la gente? Bueno chicos, pues espero que les haya gustado el directo Y nada Hemos vuelto Pues no sé, tengo que mirar No sé cómo se desveta esto Automob Vale Voy a poner por acá esto Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Y nos vemos mañana Venga Hasta luego, hasta mañana Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.